Música Finalmente llegó el día de estar en Entasequera y transformar en un regalo todos los aportes que vosotros habéis hecho a través de Africa Siglo XXI. Ahí tenemos a los instaladores montando los nuevos paneles, los podéis ver desde aquí. Estos paneles van a conseguir que todo el centro esté dotado de luz eléctrica. Los paneles antiguos y los operarios trabajando en los paneles nuevos. Música 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 Gracias a todos, de mi parte, de parte de Africa Siglo XXI, de todos los que hemos apoyado este proyecto, de Francisca que está por ahí trasteando, de los niños. Música Música Música